¡Muy buenas amigos! ¿Qué? ¿Os quedésteis con ganas de que le disparásemos? Bueno pues... ¡Buenas noticias! Estamos de nuevo aquí en la misma acción en la cual estamos esperando a que Melinda suba Pero ya sabéis que Melinda no va a subir Sabéis que va a subir Diego Y Diego ya sabéis que nos va a... Vamos a tener una pequeña confrontación ahí entre nosotros Y... y... claro O sea, yo no me podía quedar con ese resquemor de que todos me dijierais ¡Disparale! 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 Y yo dije... Me quedé con ganas, ¿eh? Me quedé con ganas Por eso he vuelto hasta aquí otra vez Y... y quiero... y quiero dispararle Sí, totalmente, sí O sea, no os voy a engañar No os voy a decir que tomaré la misma decisión ¿Por qué no? Le vamos a pegar un tiraco Que no se lo espera ¡Toc, toc, toc! ¿Visteis que fue muy... Ahora, escuchad ¿Visteis que cuando escuché que llamaba a la puerta sabía que no era Melinda, eh? ¡Ojito, eh! ¡Oh! ¡Se lo joven, toda regla! Venga, pasa para dentro ¡Claro! Que no sabe lo que te espera ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Ahí! ¡Ahí! Voy a pasar el diálogo rápido, ¿vale? Ya, ya los hemos visto No hay problema, ya sabéis lo que pasa Y si no... Si no sabéis lo que pasa Y que estáis viendo esto Y decís... ¿De qué está hablando? ¿Vale? Pues tenéis que iros a veros dos directos Para enteraros bien de esta super historia Y... y os la dejaré aquí en las etiquetas Y al final del vídeo Y eso, no os preocupéis Ahora sí, si queréis saber Si no queréis... Si no habéis visto la historia Y queréis saber lo que pasa aquí Y yo os recomiendo que primero Vayáis a ver el directo Y luego vengáis aquí Porque si no... ¡Uhú! 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 Venga, pues eso Venga, venga, rápidamente ¡Ay! Eh... Vale, ten cuidado Que hay que dar opciones Vale, hemos dicho que no está aquí Dice que se queda Vale Vale, nos cuenta la historia Ya la sabéis, así no os polio tampoco Es mucho Venga, eso es Me ha encantado la vida, ciérrame las puertecillas Si mueve los brazos, telequinesis, venga Si tú y yo sabemos Cómo va a acabar esto, perruno No te va a gustar Venga, a ver, vamos, vamos, vamos Dale, sí, sí ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, baby Vamos por la pistola Uy Con pistola en mano Esa puta Venga, crack Misma escena, chavales Volvemos a la escena del crimen Vamos a ello Fijaos en la ventana de la izquierda, ¿vale? Melinda está Bueno, vale Tenemos que decirle para ganar tiempo, ¿no? Que cuál es su plan Nos lo explica Lo sabemos todo Eso ¡Ay! ¿Me recibes? Vale, estamos llamando Cuidado, que le estoy pasando tan rápido que la lío ¡La lío! Llega el momento, chavales Llega el momento Se viene ¡Ay! Melinda está ahí arriba, ¿lo habéis visto? ¡Ay! La cabeza Vuelve Uy, que se iba a volver Por la puerta, grande Nunca me he mejor dicho Venga, ahí Sí De ahí Pasito a la derecha Pasito a la izquierda Prepárate que salís corriendo Vamos, que se viene Vamos, que se viene Tres Dos Cataplón Así Ahí, ahí Sujétale Masajito, masajito Uy, la pistola que se me olvida ¡Vámonos! Ahí estamos ¡Se procede! Somos peligrosos y vamos armados Cuidado ahora Cuidado ahora Llega el momento Esta es Le voy a atar, lo siento No puedo matar ¡Que no! ¡Dispara! A bocajarro No lo esperabais, eh Pero si está vivo ¿Has perdido puntería? ¿A qué le has dado? ¿Ya tienes otro jugador en casa? ¿Hay goteras? Pero bueno ¿Cómo está? Inconsciente Pero si le has disparado ¿Que era de fogueo? ¿Deberíamos tener más margen? ¿Suficiente para...? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que daba igual lo que hiciésemos? Esto... Esto no me gusta No sé cuál de los dos ha cambiado No está herido No está... Pero... Pero... Pero por el amor de Jesus Pero si le hemos disparado Una heridita Un costadito Una muerte ¡Dame algo! Bueno, pues... Nada Que no... Que no Melinda Que no Que le hemos disparado Melinda Melinda Que le hemos disparado Y que no he hecho nada Bueno, vamos a ir hasta el final A ver si... Si la cosa cambia o algo ¿Qué tenemos que hacer aquí ahora? Ya no me acuerdo ¿Qué hemos hecho hace un momento? Lo estoy grabando justo a continuación Mirad primáticos Nunca se sabe Bueno, pues... Nada Dispara ellos también o algo Un paio, un paio, un paio Nada, es que no Pero... Que no... No hay manera Venga Pues da Melinda A tu casa Venga Vale Esto lo he hecho hace un momento Y ya no lo acuerdo ¿Sabes? Es pesante Vale Sí, 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 sí Venga Que sí, que sí, que sí Que sí Venga, pon esta aquí Eso es No le des dos veces Que tardamos más ¿Puedo poner esta? Venga Tampoco Tampoco Estoy ordenando de manera diferente Pero no pasa nada No, 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 es otra vez Pero Dios mío No, 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 no Relaja Calma Continúa Vale, creo que eso es todo Venga, perfecto Sí, 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 sí Venga, un medicucho Venga A tomar por saco de aquí Hemos disparado Y no le hemos hecho nada Por Dios Vale Vamos a ver el final de todo Dime que ha cambiado algo Que al dispararle por lo menos Yo qué sé Es que no ha pasado nada Unos días más tarde Bla, 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 bla Vale, y esto no cambia en absolutamente nada Ya os lo digo yo Todo es igual Todo es lo mismo Con lo cual no hace falta terminar exactamente hasta el final del todo Pues vaya EpiFace Si lo sé le disparo el primer día Ja, ja, ja Pues ya está Aquí tenéis en un vídeo cortito, cortito, cortito De unos 7 minutos Casi 8 De lo que pasaba si le disparábamos Que básicamente era lo mismo ¿Desilusión? Sí Al menos por mi parte Si me vas a dar dos opciones Por lo menos Hazme un final diferente Varialo un poco Me has matado No sé Algo Vale En fin, chicos Esto es lo que hay Adiós Chao, chao